Tres cosas que puedes aprender de la canción de Shakira para mejorar tus relaciones Lo primero, hacerte responsable de las personas que tú eliges Sí, hay un dicho que es, quien con niños se acuesta, meado se levanta Así que aplícalo también a las personas que tú eliges para ser amigos o tener relaciones amorosas Lo segundo, cómo crear una obra de arte desde la emoción de la rabia y la ira Es brutal lo que han creado Shakira y Bizarrap Y cómo ha quedado de redondo en cuanto a producto de marketing perfecto y la viralidad que está teniendo Así que ya sabes, de la mierda, crea abono y sigue adelante Y lo tercero y más importante Cuando tengas un problema, en vez de estar en el victimismo y pobrecita de mí, que me han dejado y demás Cómo darle la vuelta a esto y crear una fuente de ingresos Sí, sí, que te cree más independencia económica Y que puedas ir, pues, mucho más segura y con más tranquilidad y libertad hacia adelante Así que se acabó el victimismo y hemos venido aquí a facturar Enhorabuena por esto y espero que tú puedas aplicar estas tres cosas Elegir bien tus relaciones Crear de la mierda abono y sobre todo dejar el victimismo y crear una nueva fuente de ingresos Y si quieres saber más tips sobre mentalidad y cómo sentirte muchísimo mejor en tus relaciones Aquí, en el link, te he dejado cartas de mentalidad totalmente gratuitas que te mando casi todos los días Un besito fuerte y mucho, mucho amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video